El mejor surtido a los mejores precios en almacenes la 14 y de esta manera usted también puede participar llenando los datos en los desprendibles de su mercado y participar semanalmente en estos premios. Vamos con el ganador número 51 y es para el señor Rodolfo Morales Torres. Felicitaciones don Rodolfo. Por acá vamos a ver si cumple. Sí cumple. Sí cumple, ganador número 52, Gabriel José Gallego. El ganador número 53 es la señora Lady Liliana Arias. Felicitaciones doña Lady. Ganador número 54, ganadora mejor Beatriz Molina Mogollón. Vamos por acá, el 55, sí cumple. Ganadora número 55, Olga Cecilia Ovirne Navita. Ganador número 56 es el señor Fonseca, la señora Castro Fonseca María del Carmen. Felicitaciones. Ganador número 57, Vicente Sánchez García. Ganador número 58, el señor Luis Sánchez. Felicitaciones don Luis. Ganadora número 59, Luz Piedad Ochoa. Y el ganador número 60 es el señor Jimmy Isaía Gaviria. Felicitaciones. Y venga almacén en la 14, porque aquí es comprando y ganando. Y ganando.